Número 7, en el caso de Cristian Solares, ahora lo de Siquinala, Wilder Castellanos y quien abandona César Archila con el número 11, es la segunda modificación ya está de hecho Wilder Castellanos dentro del terreno de juego Perfecto, entonces cuando acá se viene la jugada del Deportivo, Siquinala llegaba bien Cristian Guzmán a ganarle ahí la posesión al jugador recién ingresado, Wilder Castellanos Se vendrá el corner, Julián Priego el encargado de ejecutarlo Ahí está Julián Priego, ¡gol! 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 Wilde Siquinala, apareció de cabeza Willington de Chira ¡Gol! 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 Gracias.